En un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar en que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un cubata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esta noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó y de repente tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de su falda Caminito a los trae nos besamos en cada farola Era un pueblo con mar yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2 y las 3 Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós ojalá volvamos a vernos El verano acabó el otoño duro lo que es tarde en llegar el invierno Nuevamente enlazar otra vez el verano siguiente Me llevo hoy al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hacía quien de ti me entera ni media palabra Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabera No había nadie detrás de la barra del otro verano En lugar de tu bar me encontré una sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué apedradas contra los cristales Sé que no lo soñé protestaba mientras me esposaban los municipales Y en mi declaración alegué que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitabas la ropa Y nos dieron las 10 y las 11 Las 12 y la 1, las 2 y las 3 Y de nudos al anochecer no se encontró la luna